It looks like you lost another one I feel the tired De no ser uno de mi león Una cosa que persigue afecta a mi pensar Que no es nada de eso pensaba Mientras te miraba y el mundo apalmar Y no sé si es mi culpa por estimar Que había no también esperar Que hasta eso te temo que mejor lo hago solo I feel the tired De no ser uno de mi león Una cosa que persigue afecta a mi pensar Que no es nada de eso pensaba Mientras te miraba y el mundo apalmar Y no sé si es mi culpa por estimar Que había no también esperar Quédate eso te temo que mejor me hago Solo veo feel the tired Pero no entiende que no es así Yo en su mirada griste Ella en mi mirada se desviste Yo en mi mirada Veo que quemaste el pasaje en la valija tirada Lo que pinta en los mensajes en agua glorificada Lo que borro en las llamadas que no viste Coloríte Te creíte que caiga más por la matriz Y eso monta en la tienda que me afla cortíte Te fue tu mente a fí si puta y yo te fui Te fui tu Te fui tu Tener el mundo entre mis dedos Sentir el color de tus cielos Reviar con si lo que quiero Que quiero Que quiero I feel the tired De los cero uno de mil es una cosa que persigue afecta mi pensar Que no es nada de eso pensaba mientras te miraba y el mundo apalmar Y no sé si es mi culpa es por estimar que todavía no está bien esperar Quédate eso, tratamos que me jalo a ser la I feel the tired De los cero uno de mil es una cosa que persigue afecta mi pensar Que no es nada de eso pensaba mientras te miraba y el mundo apalmar Y no sé si es mi culpa es por estimar que todavía no está bien esperar Quédate eso, tratamos que mejor mejor solo para el mar Feel the dark